de la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes en este jueves. Este jueves dieciocho el ministro de salud Francisco Alaví dijo en una entrevista televisiva que desde el arribo de las vacunas Covishel ayer miércoles a El Salvador han logrado vacunar a cerca de dos mil personas pero que nos próximos días serán veinticinco mil las personas a las que se le aplicará la vacuna diariamente. Agregó que en los próximos días vendrá un nuevo lote de vacunas para completar las dosis que deben aplicarse veintiocho días después de las primeras. El primer lote de la vacuna Covishel producida por el Indio Serum Institute y desarrollada por Oxford y AstraZeneca llegó a El Salvador en un avión proveniente de la India y de momento ni el gobierno ni la cartera de salud confirman el costo de las vacunas. La mañana de este jueves sindicalistas de la asociación salvadoreña de trabajadores municipales ASTRAM se concentraron una vez más frente a la alcaldía de San Salvador para exigir el pago de los siete millones de dólares que se les adeuda en concepto de retenciones. La concentración causó caos vehicular sobre la Alameda Juan Pablo II tras el bloqueo de las vías. Los protestantes acusan al alcalde capitalino Ernesto Mason del no pago de las retenciones. Este jueves dieciocho de febrero se cumplen cuarenta y dos días de huelga de hambre que realizan los ex empleados de la empresa Florenci los cuales dicen seguir estancados a pesar de una reunión con el ministro de trabajo Rolando Castro quien se comprometió a acompañar el proceso judicial. Cinco de febrero el ministro de trabajo recibió a una comisión de diez personas de del colectivo Florenci y dos representantes de la coordinadora sindical salvadoreña en la cual asumió una serie de compromisos y luego de casi más de una semana todavía no hemos visto un resultado concreto de ello. Semanalmente se iba a estar enviando de la canasta solidaria aquí a la fábrica hasta la fecha solo desde el cinco de febrero hasta la fecha solo una vez ha venido la canasta solidaria del ministerio de trabajo. Los manifestantes aseguraron que a pesar de que ya han presentado problemas de salud continuarán en el lugar hasta alcanzar un acuerdo que los beneficie. Y las autoridades de la iglesia católica salvadoreña anunciaron que las actividades de semana santa que año con año se realizan junto a la feligresía como parte de la semana mayor quedan suspendidas y que todo se realizará de manera interna. Dijeron además las que éstas se transmitirán por medio de la plataforma de redes sociales. Aseguraron además que estas medidas las tomarán para cuidar la salud de las personas y evitar así contagios de COVID-19. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de noticias LPG. Recuerde que es importante protegerse siempre del coronavirus por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones pertinentes. Soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.